Tras darse a conocer los resultados de la encuesta para la designación de candidato a la Alcaldía de Carmen que realizó el Partido Acción Nacional, el PAN, Jorge Rosiñol Abreu resultó ganador según confirmó Yolanda Valladares Valle, quien contenderá para el Senado y quien además indicó que aún están en el proceso de integración de los candidatos a los diferentes espacios del proceso electoral del 1 de julio. Jorge Rosiñol Abreu sería nuestro abanderado aquí en el municipio de Carmen. Nosotros conocimos el resultado de las encuestas el sábado, de todos los que se apuntaron quedaron Pablo Gutiérrez Lazarus y Jorge Rosiñol Abreu y bueno pues el que mostró la disposición de hacer acuerdos y alianzas y sumar a Pablo, Pablo dijo que si él no iba pues le gustaría que fuera Jorge Rosiñol Abreu. Según Valladares Valle, el alcalde panista de Carmen se negó a aceptar una candidatura para la Diputación Federal. Pablo le ofrecimos que se fuera de Diputado Federal, pero dijo que si él no iba a la reelección prefería quedarse a concluir su administración. No, no quiso ir por nada, no pidió nada, dijo que él solo le interesaría reelegirse o nada. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.